Fantastic Show presenta, Christian Nodal por el amor a Belinda, ya está terminando su álbum. Hola a todas y a todos, yo, Zucarto, el cantante y compositor, conocido así como el niño de la banda Nodal, compartió en su cuenta de Twitter un mensaje en el cual confirmó que recientemente volvió al estudio de grabación, lo está trabajando en su próximo disco, titulado Hecho a la Medida, un disco que será bastante y muy especial para la pareja, llamada Nodaly. Ya que Nodal, ya conocí anteriormente, está basado en la manera que se siente junto a su amada novia Belinda, básicamente hecho a la medida. Ya que es un par de semanas atrás, compartiría una foto al lado de Belinda y afirmó lo siguiente, Nunca me sentí tan hecho a la medida. Esto fue antes de dar a conocer el título de su propio álbum, ahora Nodal dio a conocer que ya está muy cerca de sacar el tan esperado álbum. Los fanáticos del cantante se preguntan sobre las canciones que contendrá ya que Nodal está pasando una etapa en la cual se declara muy enamorado de Belinda, por lo cual es más que seguro que algunas de sus canciones podrían ser las más románticas que los fanáticos hayan escuchado anteriormente. De vuelta al estudio para trabajar un disco, Hecho a la Medida, para los enamorados y dolidos, escribiría Nodal confirmando que este álbum no hablará simplemente del amor, pues el cantante ha declarado en ocasiones anteriores que su especialidad son las canciones que hablan de despecho y que a veces se inspira en vivencias que no precisamente son suyas al 100%. Nodal también defiende por encima el bonito noviazgo que está disfrutando con Belinda ante cualquier humor o especulación que suenan en las redes sociales. Nodal llamaría la atención en las redes sociales debido a que no compartía muchas fotos o videos recientemente, eso provocó especulaciones y ataques hacia su propia relación, señalando que ya habrían terminado y que por esa razón ya no publicaban detalles de su propio romance. Sin embargo, la verdad es una completamente diferente. Nodal desventaría los rumores de ruptura y en un reciente mensaje que compartió a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer que tanto él como Belinda cuelan mucho su relación, pues es algo demasiado especial que están viviendo el uno con el otro. No odiamos a nadie, cuidamos lo nuestro, la fórmula que siempre nos funcionó. Escribiría recientemente, el niño de la banda vía Twitter, por lo pronto Nodal está muy concentrado y preparado para la nueva música que está produciendo, que muy pronto sorprenderá a todas las personas. Los fanáticos de la pareja y de Nodal respondió a los mensajes que el cantante y compositor compartió en su cuenta de Twitter con mucha emoción. Saca la canción que le escribiste a Belinda, me gustaría escucharla completa. Las de amor seguramente serán para mi bella Belinda, y las de amor para todas nosotras que no podemos tener un novio tan lindo como tú, escribía una seguidora suya. ¡Ay, qué bonito título! Hecho a la medida, así como tú y Beli, hechos a la medida el uno para el otro. Fueron ese estilo de comentarios que dejarían en el post de Nodal, pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjamelo saber aquí abajo en la sección de comentarios, no te cortes. No olvides dejar tu like, suscribirte a este canal, compartir este video con cada uno de tus amigos, y activar la campanita de notificaciones para que sepas en todo momento cuando suba un nuevo video a este canal. Y sepas así más de tu artista favorito. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Adiós!